Solís destacó las oportunidades que se generan en Centroamérica a raíz de los acuerdos suscritos por Panamá con China en el marco de las relaciones diplomáticas establecidas entre esos dos países en junio pasado. Es compleja por la dimensión del mercado chino, por las exigencias fitosanitarias. El mandatario costarricense destacó que cada país de la región competirá en lo que le toque, pero unido en la lógica mayor de atraer más inversión y de generar puntos multinacionales de encuentro en materia financiera, lo que abre nuevas posibilidades. El presidente de Costa Rica valoró además los esfuerzos de facilitación comercial en fronteras del sur y del norte de Centroamérica, lo que permitirá inversiones en el mejoramiento de instalaciones aduaneras. En la logística entre puertos, el puerto de Panamá de calidad mundial y ahora en Moín, una inversión que hemos hecho de más de mil millones de dólares con la empresa Merckx, que nos da la posibilidad también de trabajar mucho el tema de carga contenerizada. Sobre la relación entre Costa Rica y Panamá, Solís apuntó además que hay un campo muy fértil para seguir construyendo las relaciones entre estas dos naciones, incluidas las áreas fronterizas comunes, y resaltó que hay un tratado de libre comercio que ofrece a los dos países la opción de multiplicar posibilidades. La relación es extraordinaria entre costarricenses y panameñas y panameños, hay una gran fraternidad, las relaciones comerciales entre nuestros países también son muy positivas para ambos, Panamá es el tercer destino de nuestras exportaciones, más de mil empresas exportan a Panamá. La Expo Comer, que contó con la presencia de más de 500 empresas expositoras de más de 30 países, fue organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.